Música No puede ser como el ayer, se escapa así de mis brazos, que ya no tiene sabor a miel, se va volviendo sin que mis sueños pueda volver. Música No puede ser como el ayer, se va volviendo sin que mis sueños pueda volver, se va volviendo sin que mis sueños pueda volver. Música No puede ser como el ayer, se va volviendo sin que mis sueños pueda volver, se va volviendo sin que mis sueños pueda volver. Música 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 Música